Anda, anda, anda con muchos papeles. Exactamente, pero al revés. El niño de papel anda con muchos bolívares. Exactamente. Aunque intenten confundirme, no van a que dijeron que nos urge encontrar al niño de papel. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Si es por el periódico, no se apurra. Yo no quiero ningún periódico. Bueno, es que usted entiende, lo entiende, lo entiende. Mi jefecito, digo, mi capitán, mi coronel, el niño de papel se ha llevado muchos bolívares del banco. Exacto. Y se los va a gastar si no lo encontramos pronto. Nos va a ayudar a encontrar un coronel. Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué hizo la noche del 26? La noche del 26. ¿Qué hizo la noche del 26? La noche del 26. ¿Qué hizo el que te la doy? ¡Qué noche del 26, Nicolada! Bueno, esto hay que tomarlo con calma. Sí, con pitillo, claro. Bueno, y... No es sueldo el dinero. Bueno, ¿y qué lugares frecuenta el niño de papel? ¿Qué lugares frecuentes? Bueno, él seguramente que se fue para allá. Para allá. ¡Oh, no! Debe haber ido hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. ¡Ya sé! Debe estar en el puesto de doña Gachi. Bueno, ¿y qué esperamos para ir al Gachi de doña Pérez? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Con orden! Porque este caso lo resuelve el sargenta Azul. ¡Muy bien! Ahora sí, vamos. ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Con orden! ¡Sí, prepara! ¡Con orden! ¡Venga, Gachi! Pero bueno, ¿qué les pasa? ¿A ustedes como que los vienen persiguiendo al diablo? No, nosotros lo estamos persiguiendo a él. Pero yo no entiendo nada. Explíquenme. Mire, doña Gachi, lo que pasa es que el niño de papel lleva un dinero que no es suyo. ¿Mío? No, no, del banco. ¡Vente, perigo, ni iguales! ¡Y se los está gastando todos! ¡Divina pastora bendita! Ahora me explico por qué me pagó con esto. ¡Ah! Eso de licenciado al chuche. Díganos, doña Gachi, ¿por dónde se fue? ¡Ay, yo voy con ustedes! ¡Ya, si está ahí que encargo es! ¡Cojo pelado! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Fíganme! ¡Síganme! ¡Espérenme! ¡El pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Pajarito, mirá! ¡Pajarito, mirá! ¡Silencio! 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 ¡No! ¡Un momento! El que hace las preguntas soy yo, güey, güey. Pajarito, ¿has visto al niño de papel? En la mañana me dijo que le gustara sus tenis y me dio este villatón, te dijo que traía muchos. ¡Ah! Este niño de papel está dejando sus huellas por todos lados. Quiero decir, la del licenciado es un chico. ¡Ay, calme! ¡Ay! ¡Ay, no, querudio! ¡Calme, por favor! Pajarito, dime, ¿sabes a dónde ha ido el niño de papel? ¿No? ¿Pero se fue por allá? ¡Oh, síganme! ¡Calme, si se fue por allá, venga por aquí! ¡Sigámoslo! 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 ¡Cuál es el mal! Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuénteme. Mire, lo que pasa es que el niño de papel tomó equivocadamente una gran cantidad de dinero que pertenece al banco. ¡Ay, mamá! ¿Usted lo vio? Bueno, él estuvo aquí en su momento y me dio esto. Dijo que ya tenía dinero para pagar la... ¡Ay! ¡Es el dinero del licenciado Alpuche! ¡Ay, mamá! ¡No me lo recupené! ¡Ay, todavía me queda mucho! ¡Qué bueno es el que el niño de haberme adelantado tantos años de periódico! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Y a dónde buscamos a don Tomás? ¡Por allá! ¡O se callan o me los llevo a todos detenidos! ¡Qué felicidad más grande! ¡Por fin tengo un billetote! ¡Gracias, señor! ¡Gracias por repararme este billete que tanto lo necesitaba! ¡Dígame, buen hombre, dígame! ¿Quién me dio ese billete? ¡Me lo dio un ángel del señor! ¡Claro! ¡Un ángel cachetón y con las piernas torcidas! ¡Casi, casi caído del cielo, ¿saben? ¡Vamos! 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 ¡Mi billete! ¡Qué felicidad tan grande, mi billetote! Voy a comprar ahora zapato, pantalón, cabeza de todo. Voy a comprar con mi billete. ¡Qué feliz soy! ¡Qué rica es! ¡Tú para acá! ¡Oh, señor! ¡Oiga! ¡Señor, mi billete! ¡Don Tomás! ¡Qué ron! ¡Tomás! ¡Sí, por favor! ¡Un momento! ¡Un momento, silencio! ¡Es que ustedes todos se metieron a pregonero! ¡No, no, no! ¡Por favor, don Tomás! ¿Usted no ha visto al niño de papel? ¡Sí! 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 Esta mañana vino, recogió su periódico y ya no regresa más hasta mañana muy temprano! ¡No! ¡Ah! ¡Pues vamos a esperarlo aquí mañana temprano! ¡Muy buena idea! ¡Y van sacándose de tanto dinero! ¡No! Las investigaciones deberán hacerse con calma, con mucha calma. ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Mire, si no fuera por usted, yo ya habría llamado a un batallón de policías! ¡No! 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 ¿Qué estará haciendo ahorita? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¡Ah, ya sé! Voy a mandar a Pajarito a México para que se compre un verdadero traje de charro. Y a la profesora que le diga Zaniejo, la voy a mandar a las mejores universidades del mundo. Y a Don Agachis, a los mejores restaurantes del mundo. Y a Don Gerundio, a Don Gerundio. ¡Ah, ya sé! ¡A Don Gerundio lo voy a mandar a la cárcel! ¡A la cárcel, boñada! ¡Ah, y Don Gerundio va a estar, pero que sí, muy contento donde lo voy a mandar! ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¡Ay, claro! Yo me voy a comprar muchos, muchos juguetes, juguetes, juguetes. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Qué deseas? ¡Ah, me da cinco bicicletas y quince patinetas. ¿Para regalo? ¡No, para jugar! ¿Quiere algo más? ¡Sí! ¡Me da veinte carritos! ¿Para jugar? No, eso sí, para regalo. ¿Qué más quiere? Yo creo que, que quiero, que quiero, que quiero, ¡quiero todo! ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué emoción! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tío Chuchón, quédeme aquí! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ay, ya debes salir, entreguemos los zapatos! ¡Ay! ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, qué emoción! ¡Hijo! ¡Todo esto que veo! ¡Hola! ¡Hola, Conscientia! ¿Cómo estás? ¡Ya muy bien! ¡Muchas gracias! ¿Y tú? ¡Ay, pues muy bien! Oye, ¿y todo eso? ¿Esto? Sí. Esto es... Bueno, después te platico porque ahorita no tengo tiempo. Me tengo que parar muy temprano porque tengo que hacer muchas cosas y voy a descansar. ¡Pero yo quiero que me cuentes ahorita! ¡Que no! ¡Que voy a dormir! ¡No seas inconsciente! ¡Déjame dormir, por favor! ¿Qué? Pues yo no entendí nada. ¿Qué les parece si nos esperamos al próximo programa, a esta misma hora y por este mismo canal? ¡No te platico! 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 ¡No te platico!